Gracias, buenas tardes. El Papa critica a quienes se dedican a hablar y criticar en las misas y no escuchan en silencio el mensaje de Dios. El Papa Francisco criticó hoy a quienes aprovechan cuando están en misa para murmurar en los momentos en que se realizan las lecturas y afirmó que es necesario estar en silencio para escuchar la palabra de Dios. El presidente francés Emmanuel Macron alertó hoy a su homólogo turco Recep Tayyid de que una eventual operación de invasión de ese país en Siria supondría para Francia un problema real. Las bajas temperaturas han obligado a suspender las clases de educación básica en cinco delegaciones municipios de la Ciudad de México, así lo informó la Secretaría de Educación Básica. El Superior Tribunal de Justicia de Brasil denegó el recurso que horas antes habían presentado los abogados del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para evitar su eventual encancelamiento, lo que complica las cosas al líder de la izquierda tras su condena a 12 años de prisión. Finalizamos con el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo en Caracas que tiene pruebas concretas de que el Departamento de Estado de Estados Unidos está presionando a la oposición de su país para que no firme un acuerdo de paz y destruir así un diálogo que se desarrolle en República Dominicana. Nicolás Maduro aclaró que las supuestas presiones de Washington tienen la intención de sabotear el proceso electoral de Venezuela. Todo de mi parte a la pausa, más noticias en minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!